Intentándolo, mami esto está gritándolo Sabes que tu corazón conmigo está cerrada Sabes que esa erva está buscando en mi mano Prépate en mi boca, yo lo digo y tú no te sabes Quiero, quiero, quiero que tu mamá ahora a ti te caes Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diálogo Empecé por esto, te voy a bajar Espacito por eso, te voy a bajar No me has pegado, te pido, te pido Cuando tú me besas, vas a decir que se me va a permanecer Con carica de Japón si tu vasito Su希 su deciso, no lo amamos pegando Poquitos, poquitos, y aquí se me viene Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa, yo no tengo prisa Yo no tengo prisa, yo no tengo prisas Yo no tengo prisa, yo no tengo prisa Yo no tengo prisa, yo no tengo prisa Música Música Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito